...y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la costa Unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unida el trabajo Unida el norte, unida el norte, el centro del sur A tu barrio, a tu barrio, a tu barrio, a tu barrio Somos hermanos, que somos hermanos De la victoria, nuestra gran virtud Te daré la vida y cuando yo muera Me unen la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me unen la tierra contigo Perú Más unidos que nunca Estamos contigo Perú Pintemos el país de rojo y blanco Contigo Perú Empezamos con Palmas, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a 90 medio día! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Hoy día estamos de fiesta Bueno y en el estadio nacional Obviamente ya es más que una fiesta ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Venga venido acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos peruanos! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto van a Perú? 2 a 0 Orejas y Cueva ¿Quién mete gol? Cueva, 1 a 0 Carrillo A ver ¡Irra! ¡Irra! Está venido de muy temprano Esa es la zona norte Es una pola bastante larga A ver señor, ¿desde qué hora se vino usted? Desde el Cusco estamos viniendo Desde las 9 de la mañana estamos acá ¿Alguien no ha venido del interior del país? A ver, ¿qué dice? A ver, a ver Porque te amo tanto Te vine a ver Máncora Más de mil kilómetros por esta pasión Hoy de verdad que estamos emocionadísimos Estamos esperando aquí De las 10 de la mañana Para que abran las puertas y poder ingresar Gracias a Dios ya tenemos nuestra entradita Venga, acá la bubucela Ha venido con la bubucela El niñito está con su chalina también ¿Desde madre de Dios? Sí, de madre de Dios ¿Cuántos han venido de madre de Dios? Yo y mi hijo A ver, por acá ¿Alguien ha venido del interior? Arequipa, sí ¿Solito ha venido? No, con familia Con la bubucela ahí A ver señor Perú, Perú, Perú Arequipa también ¿Para qué? ¿Para qué? De San Martín, Muyo Bamba ¿De dónde? De Juan Canaleca De Lima De Lima Muy bien Bueno, la cola sí A ver, vamos a ver Si es que por acá La gente también está animada Una barrita, chicos Por favor Se han pintado a 3 soles Si quieren pintarse la carita Miren acá Si quieren pintarse a 3 soles ¿O cuánto te han cobrado a ti? 2 soles, ¿no? 3 soles 2 por 5 2 por 5 Hay rebaja Vamos a seguir avanzando Para que la señora Miren con su gorrita Y su chalina Vamos a ganar ¿Cuántos, señora? 2-0 2-0 ¿Goles de quién? De Paolo y Orejas Ahí está, Orejitas A ver, acá ¿Hay una barrita o no hay una barrita? Hola, hola Vamos a ganar hoy día Muy bien, a ver una barra Vamos Perú Hoy ya ganamos Crucificamos, carajo Perú, Perú ¿Alguien se ha venido de provincia? ¿Alguien ha venido de provincia? ¿No? Son de... ¿De Guaraz? De Guaraz ¿Solito te has venido? Sí, solo Oh, caramba Pero vas a disfrutar igual con todo Totalmente Arriba Perú Ahí está, señora Va a sonar ese bus Perú Perú A ver Oye, una consulta A ver, dígame ¿Me compraron por internet o por reventa? Yo, por reventa ¿Cuánto le costó la entrada, señor? 800 soles ¿Para la popular? ¿Para Norte? Para Norte 800 soles pagamos ¿Alguien consiguió? De Piura, señor ¿Y usted consiguió por internet la entrada o por reventa? Por internet Internet ¿Qué hora se puso ahí en la computadora? ¿Qué hora se puso ahí en la computadora para agarrar la entrada? Mi hija me lo sacó porque... Vamos a seguir avanzando A ver qué cosas nos dicen acá los demás hinchas Señor Hoy ya vamos a hacer historia, me imagino, ¿no? Claro, lógicamente Tenemos que repetir la historia ¿Cuánto gole vamos a meter, señor? 1 a 0 suficiente ¿Quién va a meter ese gole? Va a ser Cuega, va a ser 10 gole Cuevita Yo también estoy hincha de Cuevita De orejita también Por eso estoy en las orejas A ver ¿Quién va a meter gole? Quizás Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y una barrita, pues, señora A ver, vamos, vamos ¡Pero! ¡Perú! ¡Perú! ¡Cari, Cari! La chica no se ha puesto camiseta Pero se ha puesto un lacito rojo Dime, Mari Ahí está la camiseta también Lo muy bacán de esto es que ahí tenemos niños Hay adultos mayores Hay jóvenes Hay de todo que está mezclado Y me imagino que el que menos Ha estado desde hace rato Esperando bien la cola, ¿verdad? Y han pagado hasta 800 800 soles por su entrada Que costaba 50 soles Por Norte, ¿no? Pero fue popular Que estaba 50 soles Sí, sí, han venido desde muy temprano Unos han comprado por Internet Otros por reventa Y acá, miren, este pequeñito ¿Con quién venió? ¿Con el papá? Sí, así es un poquito ¿Y cómo consiguió la entrada? ¿Pudo conseguir por Internet o reventa? Reventa ¿Cuánto le costó? 850 850 Y él también está en la cola de Norte ¿No? Cuando es popular ¿Tú lograste conseguir la entrada Por reventa o Internet? No, por Teletiquet La hemos comprado con nuestros amigos también Nos hemos comprado con el precio ¿Cuánto gana Perú? 2 a 1, dirá 2 a 1 Están casi en la última, ¿no? Son los últimos de la fila prácticamente ¿Desde qué hora estás acá? Estamos acá desde las 8 Vamos a preguntar acá ¿Van a hacer ustedes una barra? Si no, está más ánimo Vamos, vamos Les escuchan todos los televidentes Vamos Vamos, Peruanos Que tenemos que ganar Esta hinchada No te deja la lenta Mi mamá dice Para toda la gente de Trujillo Dedícate, dedícate Para Trujillo Gente de Tarma Todo el Perú está acá unido Porque hoy día tenemos que hacer historia Hoy día tenemos que ganar ¿Sí o no, señor? Para New Jersey, por favor Yo vengo de New Jersey De los Estados Unidos Saludos a mi familia de Australia De Japón también Bueno, ¿cuánto ganamos hoy día? 2-0 2-0, muy bien ¿Ustedes cuántos ganan? 3-1 3-1 ¿Goles de quién? De Polo Guerrero De Cueva Y de La Orejas De La Orejita Por eso nos tenemos que sobar todos La Oreja La Oreja Porque tenemos que estar así Con fe Que vamos a ganar a Colombia ¿Verdad? Sí, sí Hay un colombiano Me dicen en la cola Voy a ir a avanzar Cari, Cari Y todavía venden Ahí las camisetas Porque ayer estaban costándose A 60 soles O ya no hay ahora Sí, te cuento Miren, lo que pasa Con los ambulantes Los han al lado Dos cuadras más arriba Ya no pueden estar En esta zona En sí De todo el perímetro Del estadio Pero en un rato Si quieres nos volvemos En la SAC Para conversar con ellos Hay camisetas Que lo venden a 35, 40 Un poco más También Y está variado Pero yo quiero dirigirme A donde está Hay un señor Que es colombiano Que está solito Pero tú sabes que Nosotros los peruanos Somos bastante respetuosos Así que ahí lo van a ver De amarillo Está con su gorrita Y vamos a preguntarle A ver Cómo lo estamos tratando Nosotros los peruanos A ver Colombia De Colombia, ¿verdad? Ahí está Hoy día Lo lamento Pero va a estar Perú Pues usted está hablando Con el corazón Estoy hablando con la estadística Hace 16 años Perú no nos gana Se está sacando cachita Todavía ¿Qué pasó con Ecuador? ¿Qué pasó contra Argentina? Carlos José Marroquín Perú ¿Qué está en Perú? Llegué ayer ¿Ha venido solito? Ha venido Él es mi guarda espalda Guarda espalda Miren, miren ¿Cuántos vives? 1-94 1-94 Versus 1-52 ¿Qué hacemos? No pueden hacer nada Que empiece por ahí Que no pueden hacer nada Bueno ¿Va a ganar Perú, sí o no? No, Colombia ¿Cuánto va a ganar Colombia? Se guste 1-0 1-0 ¿Gol de quién? Falcao A la justa Son los pronósticos de los peruanos No mal No, nadie Todos, entonces solitos Se vinieron por avión ¿Cómo hicieron? En avión Bueno, vamos a hacer una hinchada para Perú Para demostrarles Acá a nuestros amigos de Colombia Que va a ganar Perú ¡Vamos! Perú Perú Se apoyamos de acá, Dani Peruanos Que tenemos que ganar Hoy día ganamos Pero también se respeta obviamente La pasión de los colombianos ¿Cuántos años tiene? Claro Pero bueno A la justa Los pronósticos de los colombianos Uno a cero Yo creo que también están Mira, con esa barra Vamos a regresar más tardecito Cari Sin embargo Ahora es tiempo de conectarnos Con Luis Morocho Que está en el Suiz Hotel En San Isidro Luis, ahí también hay una fiesta ¿Verdad? Están esperando Ahí también los hinchas Así como están compañeras Bueno, estamos en vivo En serio en el Suiz Hotel ¿La gente está apagada o no va a entrar? ¡No, no, no! ¡Perú! 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 Me decía yo Que no puede estar triste hoy día Porque hasta un superhéroe venido ¿Cómo está? Perú, Perú Muy bien hoy día Con toda la actitud de ganar hoy Todos somos Perú, carajo ¡Ganamos! ¿Cómo dice esa barra para Perú? ¿Ah? La barra para Perú ¿Cómo cuenta? ¡Perú! 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 Vamos peruanos Vamos peruanos Que esta noche Perú debe ganar Vamos Vamos peruanos ¡Perú! 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 Hoy día el público está planteado que va a mostrar esta luna de producción, compañera, ahí se va a trasladar. Aproximadamente, que se puede hacer una tarde, también se puede hacer una tarde, que se va a partir hacia el Estado Nacional. Ahí, en el momento se ha visto asomándose, por ejemplo, a Cristian Fuera, en el segundo piso, lógicamente, desde dentro del hotel, desatando la euforia de los hinchas que están en los exteriores. Hay mucha gente que ha venido en parte de Lima, no solamente de la cercanía del partido. Hay gente callada que estuvo conversando con nosotros y de otro distrito. ¿Sí, compañeras? Luis, ¿a qué va a estar en la selección? Rumbo al estadio. No te escuchamos esa partecita, hacíamos un poquito de escándalo. ¿A qué va a estar en la selección? Se decía que podía salir a las 2 de la tarde. Así es, así es, a las 2 de la tarde. Se estila, ha sido algo usual que Ricardo Garrette y los dirigidos vayan, antes de cada partido que se jugaba en Perú, a entrenar a la videra muy temprano. Eso se descartó y la selección se quedó en el Suiz Hotel. Se dice que en un ambiente especial han estado ahí reunidos. Hay una charla técnica que, como sabemos, se brinda a los jugadores antes de cada encuentro. Eso, aún, esos detalles se han compartido y la obra aún no se nos confirma. Puede ser, como se decía, compañeras, 2 de la tarde, 2 y 30, a la selección, al Estadio Nacional. Luis, igual un pedido que la selección ha hecho, que vale la pena recordar, es cantar el himno juntos, ¿no? Cantar el himno juntos, abrazados, ¿no es cierto? Eso es lo que han dicho, ha sacado un video de la Federación Peruana de Fútbol. Así que, muy importante también ese espíritu de cuento. Mira, pero de San Isidro... Te veo muy asamada. Estoy, 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 estoy. Pero ahora de San Isidro vamos hacia Gamarra, hacia la victoria, porque ahí está Jorge Marbor, que está con sus orejas. Como tú, mira, Asir, querida, Isa. Así es, Asir, Mari, compañeras, es un panel de lo que se puede encontrar en el Emporio Comercial de Gamarra. Yo ya estoy listo ya, estoy el número 20 de la selección, el Orejas Flores, ahí están mis orejas, están a mi costado, ahí están mis grandecitas, por supuesto. Ya estamos listos, abrazados con los muchachos, porque esta tarde va a jugar Perú con Colombia. Este es el escenario, entonces, en el Emporio Comercial de Gamarra. Ahora solamente vamos a observar, para que se den una idea, esta es solamente la cuadra 16 del Girón Humboldt. Así luce a esta hora de la tarde. Se han formado colas y colas desde muy temprano, 7 de la mañana nosotros estuvimos aquí, y también pudimos observar una gran cantidad de usuarios, de peruanos que vienen aquí para comprar principalmente su camiseta, su polo de la selección que lo puede encontrar en precios que varían entre los 25, 30, 35 soles, y obviamente también hay camisetas más caras, que son las réplicas, que están entre 60 y 70 soles. Aquí podemos observar los polos de la selección, que básicamente se han producido a lo largo de estos días, y ya se han ofrecido, porque ojo, en tiendas ya no hay, solamente se puede encontrar en ambulantes. Hay la buena suerte que uno puede tener en encontrarlo en tiendas, obviamente más barato. Vamos acá a preguntarle a la población, señora, ¿cómo está vendiendo su polito? ¿A cómo? A 25, 25. 25 soles nomás, es el único color que tiene, también tiene acá, por ejemplo, con la manito, ahí está, por ejemplo, un polo con diseño donde están tres jugadores, por ejemplo, lo vemos a Trauco, a Guerrero y a Cueva, acá por ejemplo el polito con el, hay una mano, un brazo rojo, el logo de la Federación Peruana y el número 30, dice más de 30 millones de peruanos apoyándonos. Ese es básicamente, entonces, parte del material que se ha fabricado, porque hay que señalar y hay que narrar también de que este es un material, este es un polo que ha sido tejidos aquí mismo, fabricados y producidos aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Nosotros hablábamos de una cifra importante más temprano, de que se ha calculado más o menos en la producción y la venta de polos de la selección a lo largo de este periodo, hasta el término de las clasificatorias, que podría llegar incluso a los 5 millones de polos vendidos en Gamarra, compañeras, una cifra sin duda bastante, bastante importante. Señora, ¿cómo está? ¿a cómo está su polito? Muy bien. A 20 soles. 20 solcitos. Bien, Jorge, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto al final, cuál es el precio más común para la gente ahora, por el partido. Básicamente son los polos que se ofrecen aquí, compañeros. Bien, bien, vamos a ver, de repente esto sube o sigamos en peor un poquito de precio, ¿no? Ojo, que la producción costaba 8 soles por mayor, los 7.70. Me costó ganar un poquito otra cosa ya. Pero bueno, todos quieren igual su camiseta, ¿no? Saben ya. Sí, sí, claro que sí, pero ahora también tenemos a Karina Chávez, que nos incorpora en vivo, porque el Estadio Nacional es una fiesta, María. Continúa la fiesta, Karina Chávez. A ver, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahí? Chica, miren mi nuevo lugar. A ver, miren mi nuevo lugar. A ver, esa. Estas excepciones rubias abajo. Afro, afro, una afrochilita. Ahí está. Ya, es afrochinita, claro. A ver, ¿cuánto está la peluca? 1.20 soles, 2 por 30 soles. Promoción lleva 2.30 soles. Muy bien. Una barriga. Perú, 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 Perú. Aprovechen su peluca. A ver, las camisetas, miren la mano que ha comprado la señora. ¿Cuánto lo compró? Perú, Perú. ¿Cuánto compró la mano? A 5, a 5, nomás 5. Camiseta, ¿cuánto? Ahí está. A mí, 20. 20, claro. A ver, una barra para... ¡A Perú! ¡A Perú! ¡Pero, Perú! ¡Pero, Perú! Esa gente... Mientras que compramos la peluca, las orejitas, ¿cuánto me sale la comida? ¡4, 5! Eso no te falta. Uy, qué rico. 4 soles, el chauja con sus 5 de 6. ¡Cuáles! ¡Mi pollo brote! Me encanta. ¿Qué? 5, 4, 5. ¿Cuánto gana Perú? ¿Qué gana? 5 a 0. ¡Wow! 5 a 0. 5 a 0. ¡Perú! ¡2, 0, 2, 0! ¡2, 0, 2, 0! ¡2, 0! ¡Goles de quién? De Pablo Guerrero. ¡Mira! Una barrita, por favor, vamos. ¡Perú! Ahí está. ¡Está solo roto acá! A ver, chicas, acá les voy a mostrar, si no tienen camiseta y de repente por ahí tienen un póster. A ver, ¿cuánto cuesta esa foto? ¡10 soles más! ¡10 soles! ¡Muy bien! Sí, ya están acá, van a encontrar de todo, camisetas, pelucas, soniquitas de flores, así que vamos a regresar en unos instantes, chicas. Muy bien, Cari, muchas gracias por la información y por darnos esa alegría y contagiarnos de esa alegría y agravía que todos los peruanos tenemos, definitivamente. Claro que sí, es una fiesta esto y los ex-mundialistas Héctor Chumpitás y Roberto Chale han dedicado además un emotivo mensaje a la Selección Nacional. Bueno, ellos como millones de peruanos confían en la clasificación a Rusia 2018. Gracias por haber pasado estos 35 años viviendo el fútbol a través de nuestras hazañas. Por mirar con nostalgia hacia atrás y celebrar nuestros triunfos una y otra vez. Por emocionarse hasta el cansancio viendo nuestras jugadas en blanco y negro. Y por compartir con tus hijos y nietos aquellos momentos de gloria de nuestra Selección. Ha sido un placer haberlos hecho vibrar durante tantos años. Gracias. Gracias, pero el tiempo de mirar atrás termina hoy. Hoy se nos presenta una gran oportunidad. La de escribir juntos una nueva historia. Pero no va a ser fácil. Cambiar la historia nunca lo es. Han querido meternos miedo y terror para evitar que cambiemos lo establecido. Y que nos rindamos antes de conseguir el ansiado resultado. Pero eso solo ha logrado que nos juntemos todavía más. Y nos demos cuenta que el resultado más importante ya lo conseguimos. Que estamos unidos. Que somos 32 millones de peruanos diciendo a una sola voz. ¡Arriba, Perú, carajo! Que esta historia recién ha empezado. Estamos unidos. Bueno, y cómo negarlo que hoy es un día llenísimo de peruanidad. Claro que sí. Y es por eso que vamos a escuchar el popular tema Yo lo soy adaptado para la Selección peruana. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! Yo lo soy y me siento orgulloso De cómo defienden a la blanquirroja Los nuevos muchachos de esta selección Todos los peruanos estamos seguros Que con garra y huevos al mundial llegaremos Cáles, Cáles, Rodríguez, Ramos, Tronco, Corzo Son la garantía en el arco y defensa En el medio campo, Yotún, Tampiacueva y el oreja, Flores Son nuestros pulmones y generadores Del bonito juego del fútbol peruano Mientras que Carrillo rompe las cinturas Dejando al contrario sin voz, sin palabra Y Polo Guerrero es nuestro artillero No crean que me he olvidado No crean que me he olvidado del tigre gareca Que nos ha devuelto la fe y la confianza Por eso les pido que hoy ante Colombia Nos den la victoria y el pasaje a Rusia Entonces, ¿cómo no voy a estar alegre? Si más de 30 millones de peruanos Hemos esperado... Además, la voz igualita, la de Cholo Banda Que en paz descanse Linda, linda la versión y original Y esta también, por supuesto Y el aliento de la selección llega de todos lados Vamos a ver ahora la dedicatoria que realizaron Los cadetes del Colegio Leóncio Prado ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! Realmente una furia, una fiebre, una fiesta Realmente temendo lo que se está viviendo Y el partido contra Colombia literalmente se vive entonces con este fervor Lo estamos viendo en todas partes Los hinchas de la selección acuden a la iglesia de las Nazarenas A pedir por la Blanquirroja Jorge Malbor nos informa Gracias compañeros, muy buenas tardes Y la iglesia de las Nazarenas también es un punto de concentración Para los hinchas de la Blanquirroja Que todos cargando, portando orgullosamente La camiseta de la selección nacional Que justamente hoy se va a enfrentar a Colombia Caballero, en expectativa Ha venido a pedir al Señor de los Milagros Obviamente el milagro de devolvernos al Mundial Y yo creo que no podemos hablar de un milagro Ya los chicos están haciendo realidad todo Así que yo básicamente pase lo que pase hoy Arriba Perú y estoy seguro que vamos a clasificar Vamos a clasificar, caballero Igual, usted ha tenido la posibilidad de ver a Perú en un Mundial ¿Y cuánto ha tenido que esperar? 35 años 35 años Así es Y ahora espero que mi nieto, que se llama Matías Tenga el gusto de disfrutar este lindo momento que se está viviendo Nicolás Qué suerte tiene Nicolás de poder ver el Mundial a esa edad Sí, muy feliz acá esperando Hoy día ganamos Hoy día ganamos Hoy día ganamos Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿El score? ¿De qué? ¿De Perú-Colombia? Obvio que ganamos ¿Más o menos cuánto? ¿Cuánto crees tú? 1-0 1-0 ¿Gol de alguien en particular? ¿Quizás de Guerrero? Sí A ver, ustedes también ya tienen con el sticker incluso Cueva y Guerrero Arriba Perú Sí, 2-1 Cerrado Ganamos nosotros, de hecho Ganamos De todas, ganamos, sí o sí Sí, de todas maneras Bueno, es la sensación entonces De los hinchas de la Blanquirroja Que llegan aquí al Iglesia de las Nazarenas Que es, digamos, la sede del Señor de los Milagros Este mes de octubre, mes morado, por supuesto Y vienen a implorarle, pues Al Cristo de Pachacamilla Que Perú vuelve al Mundial hoy mismo Y al volver los mejores memes de la Selección Nacional A pocas horas del partido contra Colombia Emotiva campaña De nada, volvemos Venceremos a todo rival Con el lema Perú va a campeonar Ah, ya estamos con la musiquita de Rusia Porque ya nos sentimos, ¿no? O sea, con tranquilidad Con humildad Pero sí Más tardecito Claro que sí Más tardecito en el 2018 En Rusia Ahí está, ahí está Puede ser Bueno, hemos visto que sí Es una super fiesta Karina Charo estaba informando Hace un ratito De lo que se está pasando Fuera en el Estadio Nacional Y regresamos ahí Al estadio Así es, Karina Cuéntanos, ¿cómo van las cosas? Así es Miren, acá tengo la barra de Perú Y la barra de Colombia Ajá Ahí está La barra de Perú La barra de Perú Ha traído a Perlita No Y ha traído A... ¿Cómo se llama el perrito? Mache Se llama Mache Mache Ellos nos van a dar la suerte ¿Quién va a ganar? ¡El Perú! ¡El Perú! Lo sentimos mucho, amigos colombianos Pero hoy ya va a perder Colombia No, no Yo sé que vamos a clasificar los dos Pero hoy ya se ha soltado un empate O gana Colombia Ojalá clasifiquemos los dos A ver, ¿quién nos dice usted Que ha venido desde Cali Con todos sus amigos? Queremos primeramente Darle un abrazo A todos los peruanos De parte, digamos De nosotros hermanos Que somos los colombianos Estamos muy felices En esta patria Y decirles que Que el sentimiento de nosotros Es que salgamos adelante Los dos equipos Pero pues Que ganen mejor realmente Que ganen Perú El mejor no sea Perú Bueno, les cuento Ellos han venido el domingo Desde Cali Y si se dan cuenta Acá se han ido a un ambiente De alegría De paz En ningún momento Se les insultan Nuestros hermanos colombianos Acá somos respetuosos Ay, está Qué bonito gesto Pero lo cierto es Que Perú gana ¿Cuánto, señora? ¿Cuánto gana Perú? 4 a 0 4 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Nosotros los queremos muchos A los hermanos colombianos Pero lamentablemente Los queremos mucho Pero lamentablemente Hoy ya pierden Desde el 82 colombiano Perú no le gana a Colombia Entonces hoy no va a ser Se va a cambiar la historia Vamos a empatar Para que los dos Vamos al mundial Estamos muy contentos Aquí en Perú Nos han tratado Demasiado bien Los hermanos peruanos Es una fiesta Realmente como ustedes lo dicen Nosotros vinimos a Traer esa alegría De la costa Y estamos aquí muy contentos Viendo ganar Y clasificar a Colombia Entonces vamos a escuchar La barra de Colombia Y la de Perú ¡Vamos! ¡Perú, Perú, 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 Perú! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito igual de verdad! Cada uno respeta su espacio Cada uno respeta Obviamente que quiere que gane Su selección Por supuesto Pero todo digamos De manera armoniosa Pacífica Y alegre Con mucho compañerismo Pero hoy día gana Perú Claro, hoy día gana Perú Por si acaso Cari, muchas gracias por eso Y ahora nos comunicamos Con Jorge Malvo Él está en la victoria Y le estamos con sus orejitas Y con su gorrito Ahora o nunca Dice tu gorro Coco Bueno, es la bubucela Un sonido bastante ruidoso Pero característico por supuesto Que nos va a acompañar En este mundial Porque todos somos arriba ¡Perú! Muy bien Esa es entonces La sensación El sentir aquí en la población Lo que señalamos En un despacho anterior Es de que La venta de camisetas Es principalmente Digamos la atracción Aquí en Gamarra Pero no solamente Están las camisetas Sino también hay otras opciones Como los stickers Acá están las orejitas ¿No? También están estos sombreritos Que están acá Que básicamente también Lo que va a acompañar Los implementos deportivos Estimado, ¿cómo está? ¿A cuánto el sombrerito? ¡A cinco soles! ¡A cinco soles! Pero eso es Digamos Si te compro uno Si te compro el por mayor ¡A tres soles! ¡A tres soles! Muy bien Además de estos sombreritos ¿Qué nos puedes ofrecer? Quiero decirles que acá en Gamarra Hemos confesionado Los gorros Las vinchas Los polos Además de los sombreros Y siempre hemos creído En esta selección Muy bien Acá están las viseras Por ejemplo Que también son No son tan elaboradas Son simples Pero igual ¿Y cuánto es eso? Dice Contigo Perú Importante Acá están las vinchas Las populares vinchas ¿No? A ver ¿Cómo está la venta de las vinchas? Bueno, bueno Se va acabando las vinchas ya ¿Ya? ¿Cuántas vinchas has hecho hasta el momento? 10.000 vinchas ¿Y las mil volaron? Sí, todas volaron Todos volaron 10.000 No mil 10.000 10.000 vinchas Bueno, bastante baratito Las orejas Vamos donde las orejas Porque aquí también están las orejas Se habla que normalmente El sitio de las orejas Es el centro de Lima Por el mercado central Pero también están las orejas Pues acá están las orejas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están las orejitas? Cinco soles Cinco soles Solamente es un modelo, ¿no es cierto? Sí Muy bien Ahí está Podemos acelerar Que son una vincha prácticamente Con las orejitas Que son las que yo tengo puestas Por supuesto Porque de aquí yo me voy a apoyar Por supuesto A la selección Así como estoy Así voy a ir a mi casa Para poder celebrar Justamente El Perú Colomio y los gorritos Por supuesto Que pueden encontrarlos A partir de los 15 ¿Cuánto están? Esas están lindas ¿Cuánto cuestan esos, Jorge? Me gusta la que dice Perú Los gorritos ¿Cuánto están los gorritos? Vamos a ir ¿Está bonito? Nos traes dos, Jorge Para conversar con la persona encargada A ver ¿Cuánto están las gorritas? La negra Con un... Uy, con dorado ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, por ejemplo Las de 25? Cualquiera es el que está agarrando Y 25 de acá Perú En la Argentina, por ejemplo El escudo 25, creo que es 15 soles nomás 15 soles Bueno, 15 soles 20 soles y 25 soles 15, 20, 25 soles Están compañeras Los precios de los gorritos Hermosas están ¿Que nos traigan dos o no? Nos traes dos Ya, cerramos Ya está cerrado Bien Bien, vamos a seguir con la información Luis Morocho desde San Isidro A ver, desde otro punto de la ciudad Estamos con Latina en todos lados Adelante Esperando que la selección salga Así es Para el estadio Así es Pero mire con qué me encuentro yo Con la señora Graciela Que nos ha traído Esta sorpresa Un impresionante vestido de novia Color perla Mira que bien el garita era Mira, me dice acá la señora Desaparece la cintura De las chicas que conducen El noticiero A ver Y el polvo y la selección De Guerrero De Guerrero No, el 9 Será ese, esa es La señora Graciela Les cuento, chicas Atrayó su vestido de novia Porque ella sabe Que Gareca tiene como cábala A las novias ¿No? Había una novia Que le dio mucha suerte De la selección Y ahora tenemos una novia Así es Así es Y hoy día ha ganado Perú de todas maneras Que todos damos el día Ya no va Me vuelvo ¿Cuántos años Tiene este vestido Señora Graciela? 65 Usted vino A ver a la selección ¿Ha podido ingresar? No 65 Ya está muy concentrado No se puede entrar Pero hay un reclamo Que hay que hacerle A la familia A la señora Chelita Porque ella Tiene cuatro hijos Tiene cuatro hijos ¿Cuántos nietos? No me han llevado Doce nietos Y cinco bisnietos ¿Cómo se van al estadio hoy día? Sí ¿Y a usted no la llevan al estadio? Nada Yo en la tele Con todas mis amigas Hay que hacer algo Hay que hacer algo La subimos en el bus de la selección Abajo Abajo Aunque sea en la maleta La maleta No vamos a hacer algo Porque es imposible Que la señora Hinchas Cerremos la selección No vaya al estadio Sí Chica Pero dile a la señora De que acá en la tienda Van a sortear seis entradas Así que tiene que entrar Por la web De las dos de la tarde Ojo Oh Vamos a ayudarla Porque en el canal Estamos sorteando seis entradas Señora Chelita Por ahí tenemos suerte Usted le trae saldo de la lección Nosotros le traemos suerte a usted Y nos podemos ir ¿No ve? Vamos a ver No voy a ir sola La compañía Por qué no es problema Qué no es problema Qué no es problema Chicas acá Nos da suerte De todas maneras Nos va a dar suerte De la selección Y la señora Graciela Imagínate Nos desea Ochenta y cuántos años Tiene usted Señora Lutia ¿Cuántos años Tiene usted Usted se ve jovencita Señora Chela ¿A su? Muy bien Conservando el carisma Bien Luis Y acá bueno Andemos a la novia Y él ahí Qué lindo Qué lindo Realmente Ver también la emoción Y qué tal trabajo Haber llevado el vestido Sin embargo Todo vale como cabra Para que esta tarde Gane Claro que sí La novia El gras Gareca Se ha preocupado De todo Así es Y a pocas horas Del partido Manny Precisamente que puede Llevarnos de regreso Al mundial Se ha hecho viral El recibimiento De un hincha peruano Aún había un colombiano Donde habría llegado Nuestro rival Los memes Tampoco podían faltar En esta previa Vamos a verlo Entre banderazos Recibieron a la selección Colombiana Que aterrizaba En el aeropuerto Según algunos viajeros Con mucha picardía Este trabajador Junto a sus compañeros Grabaron el divertido Video que circula En las redes sociales Los colombianos Ya se encuentran De visita Y los usuarios En internet Ya viven la previa Al partido Le quitan la atención Y le ponen buena cara A este momento También con los memes Mochila de emergencia Para ver el Perú-Colombia Que debe tener en cuenta Alcohol medicinal Botella de agua Radio a pilas Estampita del señor De los milagros Agua de azar Chelas Desfibrilador cardíaco Estampita de Santa Rosa de Lima Y papel higiénico En este otro meme Aparece el presidente De la república Solo pasaba por acá Para decirles Gracias Por la cortina de humo En este otro Está el presidente ruso Vladimir Putin Perú Te espero en Rusia Trae ceviche Vemos también A Claudio Pizarro Y Ricardo Gareca Vení Claudio Te necesitamos en Rusia ¿Para el mundial? No Para que calientes el banco Antes de sentarme Porque en Rusia Hace un frío de la... En referencia a Dragon Ball Esta será una verdadera batalla De clasificación al mundial Entre otros Como la imagen del volcán Arequipeño Misti Con la blanquirroja La tigresa del oriente Versus Shakira Paolo Guerrero A punto de saltar Esta valla colombiana Para clasificar a Rusia Y es que el ingenio De los cigarrotas No tiene nientes De que yo le hago la tensión Y que miércase Por un momento Antes de este Decisivo partido Me quedo con el meme La tigresa del oriente Con Shakira ¿Cuál de las dos? La tigresa La tigresa corazón Nunca más famosa que hoy día Claro que sí El Perú colombiano se vive Además en todo el país Marinoz o en Lima Exacto La policía inclusive Envió emotivos mensajes Otros realizaron simulacros Y hasta los abuelitos De un asilo Se pusieron sus camisetas Para alentar a la selección La policía De distintas regiones Del país También se sumaron A la fiebre Del partido Perú-Colombia La policía nacional De Perú Les desea Los mejores éxitos A la selección peruana En Huancayo Los efectivos Enseguaron un emotivo Mensaje A los dirigidos Por el tigre gareca Al ritmo del guaylas Que los caracteriza Los policías de Piura Salieron a las calles Con la camiseta blanquirroja Y rezaron para que Bubba, el perro policía Acierte en sus predicciones Estamos con el camp Bubba Que va a pronosticar El partido de mañana Perú y Colombia Perú, ¿cuántos goles Va a meter mañana Bubba? Muy bien Dos goles Y Colombia Cero El ejército El ejército de Tacna Junto a los civiles Se reunieron en la plaza De armas de la ciudad heroica Para alentar a la selección Al compás del Perú campeón Los internos Del penal de Huancabelica Realizaron un simulacro Para que nadie Pueda perderse El partido De la selección peruana Y mientras realizaban Su barra Un colombiano Quiso opacarlos Pero falló En su intento Los que pudieron Ver al Perú En los cuatro mundiales Que asistió No se cansaron De alentar a la selección Los abuelitos Del asilo de Iquitos Se pusieron la camiseta Y esperan gritar Los goles De Guerrero y Flores Así como gritaron Los de Cubillas Y el mago Valdivieso En 1930 Todo el Perú Espera el pitazo Del brasileño Rixi Para el comienzo Del partido Y celebrar La clasificación Al mundial de Rusia 2018 Al regresar Colombianos Mantienen la fe En su equipo Y lanzan también Emotivas campañas Y también La previa Del partido Esta tarde Se vive A ritmo De marinera Todos estamos Con la selección Regresamos En segundos Flash Quien agredió Quien agredió A nuestro reportero Mientras grababa A Flavia Laos Latina Siempre encendidos En el canal Las seis Las seis Las seis Las seis Las seis Las seis Dos, cuatro, tres Yo tengo fe que vamos a ganar, yo tengo fe que vamos al mundial, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe que vamos a ganar, yo tengo fe que vamos al mundial, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo un equipo que te gana, te gana, te gana, yo tengo un equipo que te gana, su nombre es Perú. Yo tengo fe, también tenemos fe porque hashtag vamos con fe hoy día a partir de las 4, toda la previa, toda la previa, Marga Líctor va a estar ahí también por supuesto. Y yo tengo un equipo que me ama, su nombre es Perú. Ahí le cuento, ahí le cuento. Gracias a las monjitas por esa buena onda, porque como lo hemos repetido una vez más, a partir de las 4 aquí en la tina va a haber toda una previa, una fiesta con todo el equipo deportivo. Claro que sí, pero vamos a seguir viendo en qué está cada parte de Lima, en cada parte del Perú, porque la tina está con Calú Montoya ahorita, que está precisamente en el centro de Lima. Vamos a ver en qué está Calú, adelante. Buenas tardes. Proceso de Lima, en cada parte del Perú, arriba del Perú. Estamos en estos momentos en la Plaza San Martín. Acá ya se ha desatado la fiesta, una fiebre. Estamos en el restaurante San Martín Y tienen que ver las delicias Las delicias que me han puesto En esta mesa Platos además que han sido creados Por el señor Raúl Modonesi Que es el chef Y además propietario de este restaurante Y nos va a contar señor Esta delicia que estamos viendo Este se llama el lomo gareca Porque gareca siempre que viene acá Es su lomo preferido De ahí tenemos la quinoa galese 100% nutritiva 100% nutritivo Atrapa todas las vitaminas Y este es el combo orejas ¿Por qué? Porque lo vamos a agarrar de las orejas Y nos chupamos del pisco sour Nos vamos a tomar Observen el señor se está tomando el pisco Yo también obviamente Por Perú vamos a tomar Para que yo también pruebe señores Por Perú vamos Por Perú Eso Todos con pisco sour Miren estas delicias Que nos han puesto aquí Y acá tenemos el pisco sour 3 a 0 3 a 0 Señor pero por Perú vamos Voltea a Oceco y voltea a Oceco 3 a 0 Perú 1 2 3 ¡Viva Perú! Acá los chicos se han traído las orejitas y todo Chicos Hoy día ganamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Goles de quién? 2 a 0 ¿Goles de quién? ¿Quién mete gol? Paolo Paolo ¿Quién mete gol hoy día? Farfán Farfán No pero Farfán hoy día no juega Pero igual Igual Hoy día Perú Gana Arriba Perú Señores Señor se atreve a dar un score Se atreve a dar un score ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah 2 a 0 de todas maneras Ganamos entonces el día de hoy señores Esta ha sido la información que tenemos para ustedes Desde el restaurante Plaza San Martín Donde se está viviendo ya toda una fiesta Vamos con ustedes en estudio Calú Muchas gracias por ello Por esa alegría Y por enseñarnos esa copa Que está espectacular de Piscozábar El Piscozábar en la Cábala 2 a 0 Ya la vi Le creo Le creo Bueno son las 12.55 Falta poco para el partido Miratán Nos preguntamos que la Federación Colombiana del Fútbol Inició una campaña en redes sociales Para que los hinchas de su país También apoyen a su selección Obviamente Hay que darle su paso Y pues también Porque además vamos a un hashtag Que se llama Con la fe intacta Vamos a ver de qué se trata esta campaña Con la fe intacta Este es el nombre de la campaña Con la que la Federación Colombiana del Fútbol Anima a los hinchas del país cafetero A alentar a su selección en redes sociales Los más animados son los niños Unos cantan y otros bailan Algunos hasta se atreven a dar algún discurso Pero lo que los hace diferentes Es su espíritu Y hasta ha surgido una celebración oficial En caso de gol colombiano La creatividad colombiana se ha volcado hacia las redes sociales Y con una edición especial Y con una edición especial Hasta adecuaron un discurso dado por el mapa En su visita al país Para esta ocasión especial Mantengan viva la alegría Con videos motivadores Los colombianos hacen llegar su cariño a la tricolor Así la hinchada de Colombia Busca acortar la lejanía de ser visitantes En este partido decisivo Y al regresar la previa del partido Esta tarde se vive a ritmo de marinera Todos estamos con la selección No se muevan, volvemos ¡Gracias!